Si precisamente tu Torah es el hayo que me llevó a ti El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra eterna siempre vive en mí Mi lámpara es a mis pies Ilumbrera mi camino que me lleva a mi destino Es la medicina que me sana y alivia mi ser Es la fuente de agua eterna que al sediento le da fuerza Me lleva a la vida eterna, conocerte mi Hashem Lámpara es a mis pies Si precisamente tu Torah se cumplió en plenitud en ti Si enseñaré mal un mandamiento pequeño seré en el reino por venir Lámpara es a mis pies Me abracé de tu palabra y es por ella que yo vivo La medito por las noches cuando voy por el camino Las puse como frontales, la llevo en mi corazón Vivo siempre en libertad por tu palabra Libre soy aquel verbo se hizo carne y de la muerte me libraste Y el camino me dejaste Lámpara es a mis pies Lámpara es a mis pies Lámpara es a mis pies Lámpara es a mis pies